Hubo un momento, un momento en mi vida en que aparecieron una cosa que me llenó de R5 y fueron los SMS, época aquella, ¿verdad? Yo que soy muy tímido para entablar relaciones, pues claro, yo vi el cielo cuando empezó el SMS. Yo yo decía cosas y ahí estaba. Saben Dios, saben Dios. Lo que viniera, o por lo menos una hostia abierta no era. Fue el paraíso. A ver si me da la garganta un poquito. Que esta está en un tono altito como para apretar el culo. Lo estoy dejando, gracias. De tu mano al cielo nuevo, bajan unos ojos, las encontrarás. Un puñado de palabras cabalcando a lomos de las tonedas. Hoy no sé si lanzar, un ese o ese alma me esperará. No me fío del espacio, sé que no siempre se dice la verdad. Creo más segura ecuaciones en que el tiempo influye en la velocidad. Hoy no sé si lanzar, un ese o ese alma me esperará. Te mando besos, miles de besos. Besos que mis labios nunca te dejarán. De tu mano al cielo y luego, sabe Dios el cielo que te volverá. Los sueños se hacen pequeños, entre abreviaturas en la inmensidad. No sé si lanzar, un ese o ese alma me esperará. No sé si lanzar, un ese o ese alma me esperará. Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no sé si lanzar, un ese o ese alma me esperará. Te mando besos, miles de besos. Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no sé si lanzar, un ese o ese alma me esperará. Te mando besos, miles de besos. Besos que mis labios nunca te dejarán. Te mando besos, miles de besos. Gracias.